¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Nos hemos apartado del mal? Cuesta porque de repente el mal, el satanás nos muestra el mal como lo más lindo, lo más fácil y para qué te vas por ese lado que cuesta tanto, no, ven por acá nomás y nosotros cuantas veces preferimos ese camino ancho en ese minuto pero que a medida que vamos corriendo por ese camino se nos va angostando y nos vamos dando cuenta que de repente estamos sin salida y tenemos que volver mientras tanto que este otro camino del Señor nos ha dicho toma tu cruz de cada día es más angostito, me pide más esfuerzo pero a medida que yo voy haciendo ese esfuerzo, me voy purificando voy haciendo... se me va hinchando porque ya voy estando feliz, feliz hasta que llego a la eternidad los brazos, brazos abiertos así que veamos, veamos, veamos qué es lo que nos va diciendo este Salmo 37 que hemos... lo visto casi entero y recordemos que el subtítulo era los humildes se le darán la tierra y en este mundo lo único que quiere es que seamos orgullosos, soberbios, miremos en menos, hagamos lo que queramos no nos preocupemos de nadie el Señor humilde, humilde Él nos dio el mejor ejemplo y veamos qué nos va a ayudar aquí en el Salmo 37, 31, 30 La boca del justo habla con sabiduría su lengua dice la verdad tiene la ley de su Dios en el corazón y sus pasos no se extravían Palabra de Dios nos sentimos identificados, hermano, con esto sentimos que aquí el Señor nos está hablando y diciendo mira, bien, tú estás haciendo eso o le decimos gracias porque voy por otro camino la boca del justo habla con sabiduría su lengua dice la verdad estamos con la sabiduría del mundo o con la sabiduría de Dios nuestra lengua dice la verdad o estamos en las manos de Satanás que me ha dicho la mentira no te preocupes si es una mentira chiquitita ni se nota es una mentira piadosa, ¿cómo le vas a decir la verdad a esa persona? ¿no? si no, ni se nota ni se nota ni se nota ni se preocupen caemos caemos con esa mentira chiquitita que no se nota y después tengo que escapar de esa mentira con otra un poquito más grande y esa un poquito más grande y después tenemos una luz de mentira y de repente vivo en la mentira y creo tirado es verdad hasta que me doy cuenta que no puedo más hermanos queridos entonces, ojo, ¿y quién es el padre de la verdad? Cristo que nos ha dicho yo soy la verdad, yo soy la vida así que hermanos queridos, aquí la boca del justo habla con la inteligencia y habla con verdad tiene la ley de su Dios en el corazón y por eso sus pasos no se extravieron si tengo al Señor en mi corazón hablo en la verdad y hablo con su sabiduría lógicamente que no me voy a perder voy a abrir derechito por ahí pero si vacilo y busco aquí busco el tarot, busco ahí las cartas, los videntes me voy a desviar y me voy a caer así que pidamos en el Señor Señor ayúdanos a decir siempre, siempre la verdad hoy recordando a mi madre le pido un deseo al Señor que sus manos acaricie mi rostro y sus palabras volver a escuchar gracias por traerme a este mundo y por amarme por brindarme tus caricias y tu sangre por llenar todo mi mundo con tu amor muchas gracias por las noches de desveno en mi camita por tus rezos, tus bondades y tus risas por el gran amor que diste para mí yo quisiera yo quisiera entregarle este canto y en el que se pueda expresar lo que siento cada vez que la extraño y este día le quiero cantar gracias gracias porque sola, sin apoyo y sin consuelo me entregaste a mi Padre de los cielos y Él me anima cuando estoy pensando en ti muchas gracias gracias porque sé que tú me cuidas desde el cielo madre santa yo te llevo en mis recuerdos pero vives dentro de mi corazón gracias 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 porque sola, sin apoyo y sin consuelo me entregaste a mi Padre de los cielos y Él me anima cuando estoy pensando en ti madre mía madre mía te recuerdo noche y día te quiero, te extraño y te adoro sí madre mía madre mía te recuerdo noche y día con amor yo te recuerdo madre mía te quiero madre mía madre mía te recuerdo noche y día gracias por traerme este mundo ay madre mía madre mía madre mía te recuerdo noche y día con mi canto te digo gracias madre mía ay madre mía te quiero muchas gracias porque sé que tú me cuidas desde el cielo madre mía madre mía madrecita yo te llevo en mis recuerdos pero vives dentro de mi corazón muchas gracias madre mía Madrecita que partiste hacia los cielos en mis noches de tristeza yo te siento Y por tus lágrimas yo te pido perdón